En el sorteo Navidad de la suerte de sus tiendas Coppel y Coppel Canadá, usted puede ganar muchos premios. Por cada 500 pesos de compras o abonos, recibirá un número electrónico para el sorteo de 100 autos, 50 cupones de 20 mil pesos, 1.300 radiograbadoras Sony y un premio de 500 mil pesos. Esta Navidad, ¡qué fácil es estrenar! Coppel.